Hola que tal amigos, bienvenidos a un tutorial sencillo de Windows 10 en el cual les voy a enseñar como activar Cortana en el caso de que tu seas del idioma español, América Latina en especifico como te darás cuenta a la hora de tratar de utilizar el Cortana te aparece este mensaje o quizá te aparece que el idioma no está disponible para tu región bueno esto se debe a que a un Windows continúa en las actualizaciones y por lo pronto no está el idioma disponible en la interacción con Cortana para lo que vendría siendo América Latina o Español de América Latina hay una solución, lo único que tenemos que hacer es descargarnos la paquetería de idiomas en el ámbito de Español de España simplemente tenemos que descargar esa paquetería y configurar para que sea de idioma Español de España y se puedan activar las funciones de Cortana eso es por lo pronto mientras salga una nueva actualización o dentro de las actualizaciones de Windows Update ahí va a venir lo que es esta herramienta para lo que es Español de América Latina pero bueno vamos a activarla vamos a activar Cortana simplemente nos vamos aquí a la configuración de fecha y hora dando un clic ahí en el reloj puedes saber lo que son estas configuraciones lo único que tenemos que hacer es lo siguiente como ves nos vamos aquí a región e idioma yo tengo seleccionado lo que es mi país, México en este caso y estoy utilizando lo que es Español de México lo que debemos de hacer es agregar el idioma de Español de España le damos un clic ahí en agregar un idioma aquí están todos los idiomas que están disponibles por si tú gustas descargar algún otro simplemente seleccionamos Español esperamos a que abra la ventana y aquí aparecerán lo que son todos los idiomas en Español nosotros vamos a seleccionar Español España vamos a dar un clic y aquí ya está lo que es Español de España lo único que tenemos que hacer es darle clic aquí para seleccionar ya no nuestra región simplemente seleccionamos España como región para que se activen lo que son las funciones y bueno como verás ya está aquí lo que es la configuración inicial aquí abajo te sale un recuadro que dice Esp simplemente le vas a dar un clic para poder cambiar lo que son las preferencias aquí vamos a seleccionar Español de España y listo amigos ya tenemos lo que es nuestra configuración le damos a actualizar y listo amigos ya tenemos configurado lo que es nuestro Cortana totalmente activado o solucionado el problema y bueno aquí como puedes observar ya está lo que es nuestro Cortana validado estas son algunas cosas que puedo hacer por ti aquí trae lo que son recordarte tareas y todas estas cosas que te trae de primera intención bueno básicamente te explico aquí te sugiere ideas te puede utilizar lo que es Cortana para chatear o para realizar dictarle tareas simplemente buscar archivos aquí en lugar de teclearlo en lo que es el buscador de Windows le dices a Cortana como se llama tu archivo lo intenta buscar te da información de tus citas o cualquier cosa que tengas en tu agenda y bueno algunas sugerencias más tiene muchísimas cosas que le integraron a este Cortana sería cuestión de detallarlo ahora bien fuera ya tenemos nuestro Cortana como te darás cuenta vamos a checarlo como te darán cuenta pues he cambiado ya lo que es el micrófono ahorita estoy utilizando el micrófono de la laptop bueno este genera un poco más de ruido porque lo estoy utilizando ya que Cortana me dijo hace unos momentos que no podía utilizar lo que era el Cortana con los auriculares o con mis headsets ya que no eran compatibles y necesitaba pues descargar otras cosas o tratar de configurarlos para que fueran compatibles y era algo complicado entonces ese es uno de los detalles que tiene que estar arreglando lo que es Microsoft en tanto a Cortana y bueno vamos a probarlos con lo que son los el micrófono que trae integrado mi laptop en tu caso si tienes una laptop va a funcionar sin ningún problema y bueno para los que tengan otro tipo de computadoras pues simplemente con un auricular de entrada Pug me parece que con ese pueden interactuar con Cortana bueno vamos a probarlo simplemente vamos a abrir nuestro Cortana hola Cortana hola como verán pues ahí está lo que es el Cortana activado dudas, comentarios o sugerencias déjenlo ahí en la parte de los comentarios no olvides suscribirte al canal nos vemos en un próximo vídeo mi nombre es Daniel hasta la próxima hola hay unорошa vamos a ver chírame p ap la me más pres le ¿qué la